Despabilate, pibe. Te salvan las pequeñas cosas, me dijo el coyote Álvarez. La realidad siempre nos encuentra dormidos. Nos golpea con sus acontecimientos únicos e irrepetibles. Los sueños, por su parte, también nos encuentran dormidos. En el sentido estricto de la palabra. La vida del hombre no es vida. Es un eterno despabilar. Ella baila sola con cuores sin ganas. Ella tiene prisa de otra mañana. Y ahora su sonrisa delgada dispara. Otra carretera al medio de la nada. Para ser tu cielo me crecieron alas. Para ser tu suelo, amor. Y esta mañana, para hacerte el aire, latí en tus besos. Para ser tu imagen, rompí el espejo. Era una mujer que bailaba sin parar. Burlaba su drama de mujer mortal. Dale que jodes, dale que querés. Tus pereza no olvido con vino de ayer. Caminaste lejos, volaste tan alto. Y al sordo polvo susurraste tu canto. Hiciste del dolor una danza, un tango. Fingiste con astucia el último acto. Canta. Para ser tu amante, me sobra tu amor. Para ser tu reina, me sobra corona. Para ser fuego, falta revolución. Era una mujer que bailaba sin parar. Burlaba su drama de mujer mortal. Dale que jodes, dale que jodes, dale que querés. No esperes al olvido con vino de ayer. Era una mujer que bailaba sin parar. Bailaba su drama de mujer mortal. Dale que jodes, dale que jodes, dale que querés. No esperes al olvido. No esperes al olvido. No esperes al olvido. No esperes al olvido con vino de ayer. Vení pa' adentro. Le grita la madre a su cachorro. Y ahí nomás se instala el miedo a salir. El centro es adentro. Adentro es seguro. Afuera, la naturaleza. La inseguridad. Y también la basura. Arrojada. Despabilate, pibe. Creamos nuestro propio calabozo. Me dijo el Coyote Álvarez. La escalera se retuerce. El fuego está infernal. Termino en un hotel. Acabo por empezar. Los caprichos de mujer. De la nobleza real. Te crees, Isabel, la reina. Masticas la bronca ya. Hey, Jalisco. No te rachas. Desconfía de todo reír. Tengo el estómago partido en dos. Y te veo igual. Muy sutil. Tu belleza en el funeral. Se fue de casa otra vez. Antes orinó la pared. Desnuda la desnudez, desmales a el ayer Decidió verse muy bien, y escupió su parecer Escafó una vez más, destruyó la gilet En la esfera de tu piel, descubrió la realidad Tengo el estómago partido en dos, y te veo igual, tan casual Tu belleza en el funeral, ya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!